Argentina, un país con buena gente. Argentina, un país que te simplifica la vida. Argentina, un gran país. Argentina, siempre para adelante. Argentina, cada vez mejor. Viva Argentina. Callate, portugués antipatria. Bueno. Eso soy yo, ¿no? Claro, soy yo ese. Portugués antipatria. No, no, yo me río. Portugués antipatria. Bueno. Portugués es un país muy lindo, me dijeron igual. Me encantaría conocerlo, no lo conozco. Muy lindo, yo estuve en Gua. A veces me conocen y dicen que es muy lindo. Pivoa es un aeroporto. Una maravilla. Qué lindo. Quiero conocer. Aparte me gustaría conocer también Mateira. Ay, chupaculo de Cristiana. Chupaculo de Cristiana. Dicen que es una isla muy linda. Me gustaría conocer Mateira, Lisboa, Portugués, todo Portugal. Vaya, Martín. Además mi primo que está viviendo allá, porque mi primo es medio ratucha, divino, y eligió el país más barato. Y el que menos impuestos paga, me dijo que es Portugal. El más barato y el que menos impuestos paga de toda Europa. Vamos todos, sí, Dani, claro, vamos todos, Martín. Sí, manía vamos. Aparte Dani viene, la navidad lo deja todo. Vamos todos. Pues eso, vamos todos. Sí, voy a laburar. Pero para, Dani, yo digo, escuchá, cerré con el gobierno de Portugal. Nos invitan una semana a hacer el programa de Daya. Todo pago, de principio a fin. ¿Nos vamos? Sí, obvio. Vamos, hay viáticos. No me voy. Hay viáticos, le pedimos viáticos. Ya, ya te viene, me voy a ver, Martín. Voy a hablar, si no soy cariñano. Escuchá, vamos a hablar con el gobierno de Portugal. Bueno, hablemos con Viviano, con, no sé. No, Cristiano le puedo pedir el hotel. El hotel está reciente. 1% de su salario al azar. En cualquier momento, ojo, en cualquier momento pico para Arabia, ¿eh? Muy bien, me parece muy bien, fantástico. Para que me digan, ¡Ay, la se nota el portugués y no la se nota el argentino! Es un gran país Arabia Saudita. La se nota el portugués y no la se nota el argentino. Donde está viviendo Cristiano es extraordinario. La pregunta, ¿por qué yo seré tan importante para don Messi? ¿Qué pasó? Lionel me bloqueó en Instagram. No me diga. Pero eso fue el año pasado. Es triste. Yo le quería mandar un mensaje de felicitación. Mandéselo al celular, mandéselo por alguna mierda. No, no le quise pedir el celular a nadie. No le quise pedir el celular a nadie. Es que se mandó un mensaje de felicitación al Instagram. Igual que Otamendi. Otro que me tiene bloqueado es ¿quién es Otamendi? ¿Por qué? No sé cómo cambian los pibitos, ¿no? Pensá que la primera nota de Otamendi en un estudio de televisión fue conmigo. Le dije, no cambies, ¿eh? El que más cambió debe ser. Es más, fue el más rencaloso de todos porque cuando estaba en el vestuario, él fue el que empieza y lo arrastra a la dimaría. Tenemos los archivos. Es más, estoy convencido que los archivos que salieron, que me tuve pasado todo el verano explicando los archivos, ¿no? Que son de cuatro o cinco años de... ¿Cómo se dice? De vejez, de cuatro o cinco años de antigüedad. Ajá. Estoy seguro que fue Otamendi y los otros muchachos. Porque no puede ser que en el medio del festejo Otamendi dice, tenemos los archivos, tenemos los archivos. Y es más, no sé quiénes fueron los que pusieron la bandera en el predio de la AFA. No sé. O sí sé. O sí sé. Pero los jugadores. O sí sé. Y te digo más. Cuando vos estás en lo más grande, porque lo más grande que se puede conseguir como deportista es lo que consiguen los jugadores argentinos, ¿no? Sí. Ser el mejor equipo del Mundial, tener a los mejores futbolistas del Mundial, al mejor jugador joven, al mejor arquero, al mejor jugador de la Copa del Mundo, ganar esa final histórica, épica. Claro, pero yo les pido a ellos una altura que no tienen. ¿No es el momento de la amnistía? Yo ni me acordaría de... Bueno, ¿qué estoy diciendo? En ese momento de la amnistía, es momento, pero digo, ¿es momento de acordarte de los archivos o de los putos periodistas? Eh, pero eso es un clásico, lo cantaban también. No, bueno, está bien, está bien. Ustedes, ustedes, periodistas de la Corpo, Hace, hace tres. Ustedes, periodistas de la Corpo, ustedes, todos los periodistas, chupan media de los jugadores que les hacen notas. No, yo no le hago ninguna nota a nadie. Todos los periodistas que le chupan a media de los jugadores que les hacen notas, bánquense, bánquense, y más, ¿por qué no cantan con ellos? No digo, falta que canten con ellos también, los putos periodistas de la... No, no me ofenden. Falta que empiecen a saltar con ellos nada más, son iguales. No, no me ofenden, ¿por qué? Falta que empiecen a... Todos los periodistas que les hacen notas a los jugadores, que insultaron a los periodistas, son iguales que ellos. Bueno, está lleno. Bueno, está bien. Falta que salten con los jugadores entonces. Digo, ¿por qué tenemos que permitir que nos digan putos periodistas a la puta que nos parió? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está lleno de guita. ¿Por qué? No, no me la banco, no me la banco. Entonces uno empezó a cantar eso en la calle y yo le dije, y no me importa lo que digan esos putos hinchas a la puta que... Claro, entiendo esta distancia. Aparte, te digo, hasta pasado de moda los insultos, con la condición sexual de cada uno. No, eso es que... No, está buenísimo. No, no, no. Pero escuchá esto, Dani. No escucha a nadie quejarse que los jugadores decían putos todo el tiempo. No escucha a nadie quejarse. ¿Qué se va a quejar? No, bueno, escucha a nadie. Como salieron campeones del mundo, vale que digan putos ellos, ¿no? ¿Nadie se quejó? ¿Nadie se quejó? Está bien. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Considero que era momento para la... para la amistía. Cuando estás ahí arriba, ganaste todo, la sacás, le hacés pichín a todo, ya está. No es momento de acordarse de los insultos y los... Y todos los días, y todos los días. Ayer Messi también, porque nos criticaba, porque... son los gajes del oficio, hermano. Son los gajes del oficio, todos los días nos critican. Eh, ustedes, vos dijiste que iba a jugar tal en tal lado, y no sé, no sé, digo, ¿qué va a ser? A todos nos critican. La única diferencia es que ellos ganan millones por un año y nosotros juntamos la moneda. Pero bueno, nada. Lo que está de moda ahora es andar con la camiseta argentina y hacerse el más argentino que nunca. No le creo nada a nadie. No le creo nada a nadie. No le creo nada. Ahora andan todos en la playa, a Punta del Este, todo el lado con la camiseta argentina. No sabían ni cómo era la camiseta argentina. Se la compran los de 50, los de 60, los de 10, los de 20, los de 30. En su vida fue en la cancha. Ahora son todos patriotas, todos nacionalistas, todos comprando la camiseta. Ay, que no tiene las tres estrellas, no quiero las tres estrellas. En su vida fue en una cancha. Eso es lo que tiene el Mundial, Martín. Pero bueno, este equipo logró, este equipo logró ganar la Copa del Mundo. Y este equipo logró lo que fue genial. Algunos lo vimos mucho antes, pidiendo a Enzo Fernández y a Macalister, no solo en el Mundial, sino en el equipo titular. Otros me decían que estaban locos. Me acuerdo de Navarro Montoya, me decían, no, el mejor futbolista de la Argentina es Alon Molinas. ¿Qué Alon Molinas? El mejor futbolista de la Argentina es Enzo Fernández. Y creo que fui el primero que pedí Enzo Fernández para la selección argentina. Me trataban de loco. Los propios hinchas argentinos, estos que ahora se desbanderan en la camiseta nacional, me decían, no le puedes atar los cordones, buscá a Carlos en Twitter. Te vas a reír mucho, cuando puse que Enzo Fernández tenía que ir a la selección. Y después puse otro tweet diciendo que no era menos que Depolni y que Paredes. Las cosas que me... Pará. Esto motivó que la hermanita de Paredes me insulte en Twitter, ¿se acuerdan? No se acuerda. No, por favor. No, no me acuerdo, Martín. Claro, porque vos... Tuviste un problema, no sabía que era por eso. Claro, vos no podés criticar a los jugadores, porque aparece la hermana, el tío, el papá, el tío, el hermano. Me parece insólito. Sólito, insólito. ¿Por qué no me parecen los familiares? La hermana de Paredes, ¿dónde cayó la señora? Era en el lugar común de la mufa y todo eso. Una maleducada, grosera. Y tenía razón yo. Su hermano no tenía que ser titular. Es un gran jugador, un grandísimo futbolista, pero a ellos no les alcanza con que vos digas eso. Vos tenés que decir que es el mejor de la historia de la humanidad, que nunca hubo un igual, no se quede. Y si no le decís eso, sos contra, sos mufa, sos piedra, sos basura. Y su hermano no estaba para jugar en ese lugar de la cancha, que por algo ningún técnico lo elegía como titular en el último tiempo, y que Edson Fernández estaba mejor. ¡Callá, te vas a mofa! Me dijo la hermana, ¿no? De paso, le cuento a la hermana que el fiel mundial estuvo en todos los partidos y salimos campeones, corazoncito. Y este hermano no tenía que jugar. Es un futbolista extraordinario, Paredes. Me encanta a mí, me encanta, me encanta. En otra posición, a mí me gusta como cinco de salida, Paredes, no como cinco de contención. Yo lo pondría junto con otro, pero bueno, hace tiempo lo redactaron en esa posición y ahí jugaba. O sea, no los podés criticar, no podés decir nada, y ahora encima son dioses de la galaxia, ¿no? Más intocables que ninguno. Y los pibes. Yo te explico algo. Los pibes, los pibes, que ahora está de moda ser chupaculo de los pibes, cosa que nunca seré, ¿no? Chupaorto del jugador. Los pibes, los pibes, odian al periodista deportivo. Odian al periodista. Y los periodistas deportivos igual le siguen tirando siempre y siguen mamando, ¿no? Odian al periodista deportivo, lo odian. Entonces, ¿qué hacen? Ellos prefieren hablar con youtubers, con Andy, que no es del palo, con, no sé, con Nico Keato, que es un pibe buena onda. No sé quién es. Ellos prefieren eso, prefieren eso. Nico Keato, en este momento, es el empresario más exitoso de la Argentina. La verdad, no lo conozco, no te preocupes. Fundó una plataforma llamada Luzu TV que es Furol Absoluto. Ah, bueno, se ve que le llegas desde el final público porque yo ni me sé. Sí, sí, y es el público al que le apuntan estos pibes, al que no le gustan las preguntas, estos pibes digo a los jugadores, ¿no? Que no le gustan las preguntas en serio. Yo quiero mano a mano con Messi. Dale, hablemos, hablemos. Hablemos, dale, preguntémoslo todo, decime vos todo lo que quieras, yo te digo todo lo que quiero, siempre con respeto, obviamente, el pibe es respetuoso, yo también lo soy. No le sirve esa nota, ellos quieren buena onda. Andy, ¿qué pregunta fuerte le va a hacer? Nunca. ¿Qué sentiste cuando levantaste la copa, Lío? Pero pará, Andy es muy bueno haciendo lo suyo, pero... Pero no está mal la pregunta esa. A los jugadores, a los jugadores les gustan caras, a los jugadores les gustan caras, caras, gente. Pero está bien, pero están en todo su derecho los tipos en el... sin duda, sin duda, y yo tienen derecho a decir lo que pienso. Claro, exacto, también, cambió, cambió mucho el periodismo y hay que hacer una autocrítica, yo era más corporativista antes, pero hemos perdido una credibilidad absoluta, Hoy el periodista te dice, ay, quiero contarte, quiero contarte cómo me has hecho emocionar, y yo hablo en representación de 49.550.000 millones de personas en el mundo, porque cuando vos tomás la pelota con tu pie, cuando vos impactás con el pie abierto y la pelota hace un ruido maravilloso, le estás dando la vida a un montón de personas que están tristes y... Pero dejate de joder, ¡hace periodismo! ¡Hace periodismo! Lo que está diciendo es lo que dijo Sophie Martínez, la periodista de la tele... No, eso lo está diciendo vos. No, no, estás haciendo una reproducción... ¡Pará! ¡Pará! ¿Por qué no? Pero si es así... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perdóname, perdóname, perdóname. Ejerce la profesión como le parece. Yo estoy hablando en general porque este es el periodismo actual. No, perdóname, perdóname. Vos después, si querés hablar de alguien puntual, hacelo vos. Yo estaba... Pará un segundo, Dani, yo estaba en Qatar, no consumía televisión local, no tengo idea de lo que pasó, nada. Yo digo lo que viene pasando hace años esta fecha. Es un homenaje al entrevistado contando la vivencia del entrevistador. Eso no es periodismo. Eso es otra cosa. No es periodismo. No sé qué es. No es periodismo. Está bien, lo que vos decís estoy de acuerdo. Daniel Avellaneda, querés hacer una referencia personal sobre alguien o no? pero no es personal. Estoy haciendo, estoy informando para el tipo que no lo vio, que se vitalizó mucho en YouTube, que Soge Martínez, la periodista de la TV Pública, utilizó esas palabras, palabras más, palabras menos, que vos describís, para con Messi. Hizo una oda de lo que sentía ella y se lo transmitió el jugador. Está perfecto, pero pará, eso hizo ella. Sí. Y la felicito si es lo que sentía. Para mí, eso no es el periodismo que a mí me enseñaron. Pero, ahí es donde yo digo. Pero ella, pero pará, ella hace lo que quiere y está perfecto. Pero pará, si yo... Si la televisión para la cual trabaja, la bala, está perfecta. Le pintó hacer eso, la cuestión es que se viralizó por todos lados y fueron mucho más los elogios que las críticas. La gente no sabe lo que es el periodismo, no tiene idea. Entonces dice, ¿Ves? Eso es apoyar. ¿Y quién te dijo, papanata, que yo estoy para apoyar? ¿Qué apoyar? ¿Apoyar qué? No entiendo. ¿Qué es apoyar? Pero hay un público que consume este tipo de mensajes y el periodismo crítico, lamentablemente, eh... tiene este, 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 el tema. No, a la gente, a la gente general no le gusta escuchar eh... cosas que le hacen mal. Pero que se va a hacer todo. No pienso cambiar nada. Vamos a ver. Yo quiero escuchar a uno, mostrame un video, un video. A cada chanta que me para por la calle le digo, dale, mostrame tu video, a ver, porque hay videos míos, claro que sí, ¿cómo voy a negarlo? De hace cuatro años y medio diciendo que a Di María no se lo iba a recordar por nada. Lo asumo, claro que sí, fui yo, fui yo. Claro que yo dije después del Mundial de Rusia que con ese mes y así no servía. Sí, fui yo. Levanto la mano, me hago cargo. Claro que fui yo el que dije cuando nombraron a Scaloni que me parecía que estábamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Me la banco, ¿sí? Fui yo. Fui yo. No está, no está trucado, no está tergiversado, fui yo. Ahora, muéstrenme los videos diciendo lo contrario. Claro, muestra todo. Hijo de su madre. No, porque vos dijiste y el tuyo ¿dónde está? Diciendo que estaba bien. Mostrame, dale. Mostrame el tuyo, dale, enlazado con los muchachos diciendo que Di María era un crack y había que bancarlo. Dale, mostrame el tuyo, mostrame tu texto, mostrame algo diciendo que viene elegido Scaloni. El único que se puede coger la medalla de Scaloni se llama Claudio Fabián Tapia. Nadie más. Nadie más. Messi, de la Copa América para acá, es extraordinario y nadie, incluido yo, puede criticarlo. Di María, de la Copa América, para acá, extraordinario y claro que se lo ha recordado ahora porque hizo goles en las tres finales más importantes de la historia contemporánea. Mis dichos son de hace cuatro años y medio. Ahora, para criticarme a mí, mostrame los tuyos, mostrame tus tweets elogiando a Messi, a Di María, a Scaloni, diciendo el día que asumió Scaloni que estaba bien elegido y que era el mejor técnico del mundo y que iba a ser campeón del mundo, déjate de joder, hijo de una gran... déjense de hinchar las pelotas, dale, chantas, chantas que se suben al carro triunfador. No escuché a uno diciendo, hace cuatro años, eliminados de Rusia, no escuché a uno diciendo, Di María nos va a dar la Copa del Mundo, Di María nos va a dar la Copa América. No, ¿saben qué? Estuve pensando mucho, el técnico debería ser Lionel Scaloni, Dani, ni uno, ni uno, chantas, chantas, solo el Chiquitapia, nadie más se puede cobrar la medalla. Nadie más. Nadie más.